Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Cómo me gusta saludarlos y compartir con ustedes cada uno de estos capítulos del diario, cómo me gusta entrar a su casa por este medio tan mágico y cómo me gusta compartir con estos invitados que hacen parte de esta gran familia, hoy Jimena Duque Valencia, entrenadora, creadora del método IRB y sobre todo una mujer que con sus chispitas de luz, con sus chispitas de amor toca a miles de personas en todo el mundo, Jimena bienvenida. Hola Diana, qué rico estar nuevamente con ustedes y como dices tú acabas de decir una frase que me fascina, entrar a tu casa, eso es maravilloso, sí, yo tuve una vez una clienta que viajó desde Estados Unidos hasta acá y me decía como, le decía pero tú no sabes que todo lo que hacemos y todas las terapias, no me gusta además las terapias porque no están enfermos, sino estas sesiones personalizadas las podemos hacer por Skype, las podemos hacer a distancia, pagaste un tiquete desde boca ratona hasta acá para venirte a estar conmigo, y me decía es que tú estás en mi casa todo el día y a toda hora yo quería hoy estar en tu casa. Solamente al prender y sintonizar Caracol Internacional ya nos dan permiso de estar en cada una de sus casas y por eso muchísimas gracias como queremos a todos esos televidentes y a toda esta gente hermosa que se sintoniza siempre con nosotros y no solamente por el canal de Caracol, se sintoniza como en el corazón, se sintoniza del amor, se sintoniza en esta frecuencia. Vamos a hablar hoy del amor propio, cómo quererme tanto yo misma que así poder lograr tantas cosas que quiero y no necesitar nada ni nada porque estoy completamente feliz. Ay, este tema sí que me apasiona. Qué suspiro. Me apasiona, me apasiona porque los dogmas, las filosofías, las religiones nos han enseñado a que primero está el otro, nos han enseñado a dar todo por los demás y cuando hayas dado todo por los demás, entonces a ti se te será dado, da, da, da para que puedas recibir. Entonces yo no sé si por interés nos hemos dedicado a dar para poder recibir, esto por un lado y por otro lado vemos sobre todo mamás, abuelas tan abnegadas porque es que yo nací para que el otro esté bien y llega un momento en que de tanto dar y dar y dar y dar te secas y no tienes que más dar. Por eso este tema de amor propio para mí es capaz de cambiar el mundo porque nos lo han hecho creer que si nos amamos a nosotros mismos somos egoístas. De hecho hay una palabra que existe en el diccionario que se llama narciso. Si usted se ama mucho se convierte en un narcisista. Ya te metieron ahí algo negativo. Se lo metieron totalmente, si usted se ama a sí mismo usted se vuelve narcisista, usted es un egoísta, usted es un ególatra. A ver, yo eso lo comparo como con una botella, entonces si yo lleno por completo mi botella de agua y la tapo y la guardo, pues eso puede ser egoísmo, además porque también nos han enseñado a tener, acumular y si yo no veo que mi botella de agua está totalmente llena todo el tiempo, me siento en escasez, entonces necesito acumular para mí, eso es egoísmo. Pero si yo dejo la botella abierta y esto empieza a llenarse y a llenarse y a llenarse hasta que se rebosa, pues cuando se rebosa, ¿qué pasa? Que esto empieza a caer y ¿qué necesitamos? Más botellitas para empezar a recoger y estas empiezan a rebosarse y ¿qué pasa? Que necesitamos más botellitas y esto se vuelve una red, porque somos una red. Se va expandiendo de amor, cuando tú te llenas a ti mismo tanto, tanto, tanto de amor y te rebosas, eres capaz de darle amor a todo el mundo y en ese llenarte, pues has hecho un montón de cosas por ti, has aprendido a valorarte, has aprendido a construir para ti el mundo que quieres, por lo tanto vas a poder enseñarle al otro cómo construirlo, porque cómo pretendes tú darle al otro algo que tú no tienes. Exactamente, y la gente siempre está buscando afuera lo que ni siquiera tiene adentro, entonces eso es imposible de conseguir, se está buscando amor, se está buscando felicidad, se está buscando complemento, ¿cuál complemento? ¿De qué? Si no hay nada ya. Y en este mundo consumista, te han enseñado que pues dar es fácil, voy, lo compro y te lo doy. Y a lo mejor yo nunca lo usé, a lo mejor ni siquiera sé si es bueno o no, simplemente por una recomendación, dije ok, me dijeron que era bueno, llego a un almacén, ¿qué me recomendaría para? Y se olvida este sentir de, es para ella, y si es para ella, ella resuena con esto, voy a buscar su regalo, porque es con lo que resuena, ¿no? Es muy fácil llegar y decirle a la persona que ni te conoce, ¿qué me recomendaría para una persona de tal edad y de tal otra? Te lo recomiendan, lo compras y te lo dan, y en eso se ha convertido el dar y el recibir, y así mismo opera la vida. Estos alimentos te van a ayudar a cuidar tu corazón. Las cebollas y el ajo contienen compuestos que impiden la coagulación de la sangre y la hipertensión, además tienen habilidades para reducir el colesterol. El pescado y aceite de pescado están asociados tradicionalmente con la prevención de enfermedades del corazón. Además, una buena alternativa para los peces es la espirulina, un alga azul, verde o semillas de lino o su aceite. En la yema del huevo hay una sustancia que se llama colina, que ayuda al cuerpo a disolver la grasa y obviamente el colesterol. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Jime, entonces cómo empezar a alimentarnos ese amor propio y hay algo que quiero que tú le digas a la gente. No importa la edad que se tenga, porque he escuchado a señoras a sus 65, 70 años que me han dicho, pero ya para qué, ya se acabó mi vida, ya mis hijos crecieron, ya me siento sola, ya no tengo esposo, ya, 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 ya y una cantidad de excusas ahí detrás. No importa la edad, porque así vayas a vivir un día más, ese día más tiene el merecimiento de ser el mejor día de tu vida. Entonces, hay que empezar. Yo lo he escuchado desde los 30, desde los 40, la crisis de los 30, la crisis de los 40, ya para qué, ya, no, ya, ya, ¿qué más me queda? Y eso, entrar a estudiar a esta edad, ¿cuál es la edad? La edad no existe, no acumulamos años, la edad es la que nos falta por vivir, ¿cómo la quieres vivir? Los años que tienes son los que te faltan por vivir, ¿cómo lo quieres vivir? Entonces, cada instante de la vida es absolutamente nuevo y créalo, créalo desde lo nuevo que eres y desde lo que eres, eres un cúmulo de experiencias, eres un ser maravilloso, en cualquier momento tengas 30, 40, 50, 10, qué rico que lleguemos a los 100, absolutamente vitales, gimnastas, comiendo delicioso, divirtiéndonos y siendo felices. Yo les tengo dos regalos. Uno es a todo el que nos escriba a dianacarbo arroba coradi punto co o al whatsapp más 57 321 440 19 17. Les vamos a mandar un regalo de una charla que tengo sobre amor propio, una charla pequeñita donde doy un ejercicio muy contundente y hoy les voy a regalar uno de esos ejercicios y es muy sencillo, solo te implica levantarte cinco minutos antes, ¿qué son cinco minutos? Nada. Cuando vivimos 24 horas del día afanados o viviendo lo que no queremos. Bien, yo quiero que te levantes cinco minutos antes y totalmente desnudo o desnuda ante el espejo, empieces a hablarte cada día algo distinto. Hoy vas a empezar por tus ojos, por ejemplo, mañana por tu nariz, pasado mañana por tus senos, después por tu ombligo, por tu pelo, por tus cejas, por tus pestañas, por la niña del ojo, ¿no? A veces no generalizamos tanto y vas a decir todas las cosas maravillosas que tienes para decirte, todo lo que tus ojos han sido capaces de ver a esta edad que tienes, todo lo que has sido capaz de crear, todo lo que, la perfección que eres, porque recuerda además algo, cada vez que tú te paras al espejo y te criticas, criticas la arruga, criticas la cana, criticas la estría, criticas el gordo, tú ahí no estás criticando la obra, tú eres la obra, ahí estás criticando al artista, ¿y quién te creó? Bien, a veces decimos que es que Dios todopoderoso y le rendimos pleitesía y le oramos y a él lo creemos perfecto, pero nos criticamos entre nosotros y si somos su obra, cada vez que nos criticamos o criticamos a alguien, estamos criticando al artista de la obra, el Guernica no se pintó solo, cada vez que yo digo que el Guernica es horrible, estoy criticando a Picasso, cada vez que te criticas a ti mismo, estás criticando al creador, por lo tanto, ese es un ejercicio maravilloso, cuando tú lo haces todos los días de tu vida, esto no es durante 13 días o durante 44 días, todos los días nunca se acaba, ¿qué decirte? Jime, y cuando tienes la crítica como costumbre, cuando ya es un patrón mental, cuando ya es algo que tienes como costumbre, ¿cómo ponerle un antídoto para que no vuelva a aparecer? Cómprate una pulsera, puede ser una pulsera de caucho, de esas elásticas, y cada vez que seas consciente, no solamente de estar rajando de alguien con la amiga, sino de estar pensando como, uy, qué zapatos tan feos, no más, ay, qué pereza, está lloviendo, todo eso es una crítica, tac, cauchetazo, ¿cuál es el reto? Que dures 44 días sin darte un cauchetazo, si te duelen los cauchetazos, te cambias la pulsera de helado, ¿cuál sería el reto? Durar 44 días seguidos sin cambiarte la pulsera de helado, al principio puede que pases un día y ni te hayas dado un cauchetazo, ni te hayas cambiado la pulsera de helado. Porque se te olvida. Porque se te olvida, porque no eres consciente, pero basta una vez que seas consciente para decir, hoy era mi cuarto día, ay, yo por qué fallé, y empiezas a hacer conciencia y dices, ay, no, ahora soy consciente de que yo critiqué al fulanito, de que me critiqué a mí, de que yo dije que yo tan boba, ¿no? No te encuentras a veces diciendo como, ay, pero es que yo tan boba no haber hecho esto. O como dije esto. O como dije eso, pues lo dijiste y ya está. Entonces haz conciencia de que lo dijiste y ama lo que dijiste y enfréntalo. Y si te sientes mal por haberlo dicho, habla con esa persona y dile, óyeme, tal vez no fue bonito que tuviera dicho esto, realmente lo dije porque estaba pasando por un mal momento, lo que sea, pero siempre tienes oportunidad de rehacer lo que hiciste. Siempre tienes oportunidad de hacer conciencia de si lo que hiciste te está acercando a lo que quieres lograr o te está alejando. Y solo cuando te amas a ti mismo, eres capaz de reconocer, ojo con esto, eres capaz de reconocer que el otro es solo una pantalla en blanco. Que tú llevas la película adentro. Que cuando yo estoy criticando al otro, es porque la película que yo llevo adentro se disparó. ¿Yo cómo voy a ser capaz de decir que algo es feo si en mí no estuviera el concepto de fealdad? ¿Cómo yo voy a ser capaz de decir que algo es malo si en mí no existe el concepto de maldad? Y es según tu concepto. Además de todo. Es que a ti te puede parecer feo, pero a mí me puede parecer hermoso. Es mi concepto. Entonces, cuando yo comprendo que tú eres mi proyección, cuando hago conciencia de que estoy pensando sobre ti, que estoy diciendo sobre ti, inmediatamente soy capaz de cambiar mi película, pero la cambio conmigo, la cambio conmigo, me amo a mí, empiezo a verme bonita, empiezo a verme hermosa, empiezo a verme inteligente y a partir de ahí, todo lo que me rodea es bonito e inteligente. Hola, soy Isha Jan, y estoy aquí para darte tips sobre cómo vivir en conciencia. ¿Cuán a menudo sentimos deprimidos como que la vida no tiene sentido? Primeramente, tenemos que encontrar un lugar interior de paz y de amor. Y segundo, una de las cosas más maravillosas para poder evolucionar y sentirse mejor es salir al mundo y dar. Cuando estoy dando, entonces estoy relacionándome con el amor. No estoy enfocado en lo que está mal y estoy enfocado en lo que puedo dar. Entonces, sal al mundo, a tu comunidad a dar y te sorprenderá cuánta dicha vas a estar experimentando cuando estás dando. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Unilaser. 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 www.adrianarango.com 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 Vamos a hacer la rutina de peso muerto para trabajar femoral y glúteo, espalas totalmente rectas y abdomen fuertemente en contracción, vamos a bajar despacio, subimos un poco más rápido, despacio. Importante que siempre estemos respirando durante cada ejercicio, durante toda la rutina, hay que contraer fuertemente espalda, abdomen, importante, espalda, espalda recta para no lesionarnos, bajamos despacio, sentimos como jala el músculo femoral, volvemos y bajamos, subimos, apretamos cuando subimos. Buenísimo para la cola, buenísimo para el femoral, la parte de atrás de la pierna, el femoral es el músculo que le da la forma a la pierna. Podemos hacer unas 12 repeticiones, 4 series, eso depende del nivel de cada uno. Porque todo es posible de lograr. Jime, entonces las personas que en este momento viven en un ambiente de trabajo, no muy hostil, donde el jefe maltrata, donde los compañeros son criticones, o cambiemos de escenario, la pareja todo el día te está maltratando verbal o psicológicamente, cuando tú empiezas a tener amor propio, a quererte tanto, ya esa gente por algún motivo se va, desaparece de tu vida, cambias de trabajo, te separas de tu pareja, o ellos cambian. Yo tengo un montón de anécdotas de personas que vienen a mi consulta y me dicen, como si usted no se imagina desde que yo estoy viniendo aquí, mi hija como ha cambiado, mi mamá como ha cambiado, no, has cambiado tú. Y el reflejo, lo que tú proyectabas sobre tu ambiente, el entorno ha cambiado. Tú te has llenado tanto que los demás están empezando a recoger tu amor, no tu necesidad, no tu sufrimiento, no tu queja, no tu reclamo, no tu exigencia, sino tu amor. Porque no se trata de dar y de recibir, se trata de compartir. Y para compartir necesitas llenarte tú, para que tu amor por ti misma sea tan rebosante, y esto lo vas a comprender un poco más si decides hacer ese taller de amor propio. Cuando tú comprendes que en cada minuto de tu vida, tú te nutres y nutrida puedes dar al otro, es tan sencillo como cuando te subes a un avión, que es lo primero que te dice la azafata. Si las mascarillas de oxígeno se caen, primero póngase la suya y luego auxilia a los demás. Porque si no asfixiada, ¿cómo vas a hacer para auxiliar a los demás? Así funciona la vida, date a ti mismo, llénate de amor, comprende lo que tú quieres hacer, revive tus sueños, deja de pensar en los sueños que papá y mamá querían para ti, esto no es válido. Porque no nos amamos a nosotros mismos, porque no nos conocemos, porque no nos amamos a nosotros mismos, porque no sabemos que queremos, porque desde pequeñitos estamos supliendo las necesidades de papá y de mamá, de profesores, del colegio, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Y cuando yo digo, este es mi sueño, lo primero que me dicen es, ¿y de eso piensas vivir? Pero a ver, estudia una carrera decente, dame un título, tráeme el diploma y ahí te dedicas a hacer lo que quieras. Hay un ejercicio que a mí me encanta, mira que abrazar es una de las terapias más fortalecedoras, es una de las terapias más fuertes y no hay nada mejor que un buen abrazo de alguien que queremos. Cuando nos abrazan sentimos y es como que nos inyectaran muchísima fortaleza y muchísimo ánimo, pero siempre estamos acostumbrados a abrazar a los demás. ¿Qué tal abrazarnos por la mañana después de hacer el ejercicio que tú nos propones, abrazarnos tan fuerte, tan fuerte, decirnos te amo y empezar el día así? Es un gran potente también para inyectar a nuestra vida y yo sé que el amor propio se puede construir en cualquier momento de la vida. Qué bueno que si tú tienes hijos pequeñitos, empieces desde ya con eso. Si ya creciste, si tus hijos están grandes, si eres consciente de que cometiste errores, no te culpes porque cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, así que no hay ningún problema y hay que empezar. Siempre es un día nuevo para empezar. Exacto. Y yo tengo un tip maravilloso que dice, cuatro abrazos te sirven para sobrevivir, ocho abrazos para vivir y trece para ser felices y esto tiene que ser diario. De manera que búscate trece personas, búscate doce personas para abrazar diariamente porque el primero es contigo mismo. Muy bien, Jimé, muchísimas gracias. Un beso gigante. Con infinito amor, un beso enorme para todas las personas que nos escuchan y que nos han permitido entrar a su casa. Sí, señores, porque todos los días les hacemos la visita y allá estamos de lunes a viernes. Un besito para ustedes, recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación, pero lo más importante es que hay que tomarla ahora mismo. Nos vemos luego y muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.